Vamos a recibir a un gran fan de tu programa de radio, que es Jandro, por favor. ¡Solete! ¡Solete! Muy bien, ¿y tú? Bueno, me alegra que estés aquí. ¿Por qué razón? Porque mira, como hay confianza... Sí, miedo me da. No, 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 al contrario. Necesito... Es que le voy a decir una cosa a Pablo. Hoy no va... No, no, dejadme en paz hoy. Es que hoy no voy a hacer magia ni nada, pero te lo voy a decir yo. Todo el equipo le quiere decir una cosa a Pablo, pero no se atreven. Entonces yo soy el portavoz, tú no te enfades de mí. Ah, no, de... Te lo digo... Y dame un abrazo, que te quiero. Bueno, ya está. Voy aquí. Uy, qué mal... Que te vamos a borrar de Twitter. ¿De Twitter? No tengo. Ah, yo sé lo que quiere decir. De Instagram. No, no te gusta el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que desde que tienes Instagram físicamente vas a peor. Te lo digo desde el cariño. Oye, yo lo sigo, yo lo sigo. Lo sigues. Esto es verdad, Pablo. Tú sigues a Cantizano. Le voy a seguir a Partizano. Le vas a seguir. A ver, a ver, no ya físicamente que se te ve, sino por ejemplo has perdido la vista. Tú antes de Twitter tenías gafas. Que no estoy en Twitter. Instagram. ¿De Instagram? Es que no me atrevo porque Instagram se pone nervioso. ¿Antes de Instagram tenías gafas tú? No. ¿Y ahora? Ahora sí. Eso es Instagram. Porque estás todo el día ahí con los stories y todo. Entonces, si te parece, antes de borrártelo, te hacemos tres pruebas muy sencillas de visión. Sí. Y si no las superas... Porque la visión ahora no la tengo a tope, ¿eh? Claro, por eso. Pero son... Mira, la primera es muy sencilla, es de colores. Sí. Es muy sencilla. Aquí tengo dos fichas de estas de colores de los chiquillos. Sí. Una es blanca. No puedo decirte cuál. Porque no quiero darle pistas. Entonces, solo... Es para ver cómo va de color. Vale. La blanca... Mira, pero no, no me... La blanca es esa. ¿La cuál? Perdón. La blanca es esa. ¿Cuál ha dicho? Esta he dicho, la blanca. Ya, pero bueno, claro. Oh, no. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que tú querías que fuera esta. Pero claro, a lo mejor... No, ¿sabes lo que pasa? A lo mejor tú estás bien... Tú puedes pensar... Tú puedes pensar... No, es que ha ido blanca. O es que ha ido negra. No, 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 no. Es tu cabeza. Es tu cabeza la que te engaña. Porque tu vista da pistas falsas. Claro. Ahora, en serio, ¿dónde está la blanca, Pablo? ¿Dónde está? La blanca está debajo. Debajo. No, no, debajo es la negra, Pablo. No, pero ¿por qué me has dado la vuelta? Aquí... Eso no es debajo, eso es en medio. Amarillo. ¿Qué? Nosotros lo llamamos amarillo. Igual, Jaime, Jaime, tú que sí que ves bien. Sí. Mira, la negra, ¿eh? Cuidado que te voy a engañar. La negra, la negra, la negra, la negra. La verdad, está aquí. Sí, pero ¿dónde? Abajo. Abajo, no. Abajo está la roja. Ah, tú decías en medio. Sí. No, en medio está la azul. La azul, la verde, la roja, la... Bueno, en fin. A mí también me pasa. A ver, color, color, mal. Colores, mal. No es malo. Taltonismo. Pero, o sea, eso... Taltonismo. Claro, pero puedes seguir en Instagram, pero los filtros ya no te van a salir bien. Vale, claro. Vamos a la prueba de letras. Porque, claro, si vas a escribir letras, te las... Bueno, supongo que te las sabes. Sí. Sí, bueno, muy rápido has contestado. Son las letras. Son las letras. Bueno, aquí tenemos letras. Te voy a enseñar una letra. Vale. Una letra. Pero de cerca, para ver visión de cerca. De cerca es que te la voy a poner muy cerca. Es que eres muy tonto. Te la voy a poner, no aquí, te la voy a poner muy... Pero ahí. Vale, vale. Ponla, ponla. Cuidado, ¿eh? Vale, sí. La A. La A. La A, de Alemania. La A de Alemania. Sí. O la... No, es que me la has cambiado, Alejandro. No, no, será la... No, la... A ver, igual de cerca. Claro, no ves del todo bien. ¿Probamos con Jaime? Bueno, pues sí, por favor. ¿Probamos con Jaime? A lo mejor le tienes que quitar también Instagram. Estoy empezando a dudarlo, ¿eh? Si no te sale, te quitamos Instagram. Estoy empezando a dudarlo, sí, sí. ¿Tú te sabes las letras? Sí, debería. Mejor que Pablo, ¿no? Dedicándome a esto debería, sí, sí. Vale. No la digas todavía. Vale. No la digas todavía. Pablo, confía en nosotros. Vale. No te enfades, Pablo. Te borramos y ya está, que no pasa nada. Jaime. La E de estúpido. No, no, estoy... Pero que está en la prueba de él. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Claro, no le des pista. ¿Y la G de...? Es que te lo pongo... Es que... Es que sale en salón. Es que sale en salón. Claro, venga, venga. Vamos, vamos. Venga, vamos. Ahora, claro, tú le... Bueno, pues nada, le quitamos la E y lo hacemos con... ¿La E de qué era? ¿Esta cuál era, Jaime? ¿E de España o de estúpido? No, es la X de las pelis que tú ves. Por eso se está quedando truco. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso. Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Letras mal. Oh, ala. Está sorprendido de todas formas. Vamos a tener que pasar a tamaños. Vale. O sea, no puedes ya escribir porque no sabes bien las letras. Vale. No puedes poner filtro porque no sabes los colores. Ok. Vamos a tamaños. Bien. ¿Tú de tamaño qué tal? Depende de lo que... No, tú de tamaño no... Vale, vale. Pero tienes que distinguir cosas pequeñas de cosas grandes y tal. Entonces os hago una prueba a los dos. A los dos. Y si las superáis, y si no, vale, tranquilos. Saco aquí. Es muy... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me hagáis trampa. Se llama la prueba de las cinco cartas. Os voy a hacer una pregunta muy rápida. Y tenéis que responder en un segundo. Ahí está. Haz dos, tres, cuatro y cinco. Haz dos, tres, cuatro y cinco. Y os haré una pregunta muy rápida. Es la prueba de los tamaños. ¿Son las cinco cartas del mismo tamaño? Sí. Sí. Sí, sí. Vale, vale. Esta la habéis hecho bien. Ah. Bueno. ¿Ahora qué? No, bueno. Yo había sacado, si ves, había sacado un poquito el dos para engañar. La trampa. La trampa para engañaros un poquito. Pero no, no habéis caído. O sea, de tamaño vais muy bien. Lo que pasa es que yo creo que el as es un poquito más grande que el cinco. Apenas se ve. Ah. Pero si quieres te lo enseño. Mira, el as, el dos, el tres, el cuatro. No subís bien. Ahí le tienes que dar la razón. Yo creo. O sea, aquí que el as, el dos. Así que, sí, sí, el as, el dos, el tres. Así que, lo siento para los dos, os borro de Instagram. Así que, lo siento para los dos, los dos, los dos.